¡Hola a todos! Bienvenidos a Spring English. Soy Paulísima y en este video vas a aprender 10 formas alternativas para decir ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, no tiene nada de malo, pero es demasiado overused por los aprendizadores de inglés. Así que si quieres estar bien, podrías intentar decir ¿cómo estás? de una manera diferente. Así que checa esta lista, especially number 10, which is my own personal favorite. So, ¿estás listo? ¡Vamos! La primera es informal. Dime en los comentarios si ya la habías escuchado o si la usas. Number 1. ¿Qué tal? Literal es como ¿qué está arriba? o sí, pero no significa eso, es como ¿qué onda? ¿qué haces? In conversación, you could say, hey Paulísima, what's up? Oh, not much. Hey Paulísima, what's up? I'm watching Netflix. You know that series, Never Have I Ever. What about you? What's up? What's up with you? Number 2. How's everything going? ¿Qué significa tipo cómo está saliendo todo o cómo está yendo todo? Hey Paulísima, how's everything going? Oh, it's going well. Hey Paulísima, how's everything going? Everything is going well. Thank God. Number 3. How are you doing? Literal es como ¿cómo estás haciendo? Pero lo que queremos decir es ¿cómo te está yendo? How are you doing? I'm doing well. Thanks. And you? Number 4. How's everything? ¿Cómo está todo? Responde great. Pues sí, porque siempre hay que contestar que nos está yendo muy bien para traer cosas mejores. How's everything? Everything is great. What about you? Number 5. What's going on? Yeah, you know, like in the songs by Marvin Gaye and Forn and Bloods. What's going on? And I'll say yeah, yeah, yeah. Hey Paulísima, what's going on? Nothing much. Number 6. How have you been? Esta frase me gusta mucho para cuando no hemos visto a esa persona en algún tiempo. Y también me gusta porque creo que suena muy sincera, ¿no? Como que sí realmente nos interesa lo que ha pasado con la vida de esta persona. Paulísima, how you been? I've not been so well, actually. I had COVID. Paulísima, how have you been? Oh, I've been great. Thank you. What about you? Number 7. How's your day going? Es el equivalente a ¿qué tal va tu día? o ¿cómo va tu día? How's your day going? Oh, it's going great. Thank you for asking. ¿Yours? Number 8. How do you do? Este es un poquito más formal. Algo que le dirías, digamos, a un colega que te encuentras en el elevador o a tu jefe cuando lo ves pasar. Para contestar, podemos asentar con la cabeza y repetir la pregunta ¿cómo lo haces? So, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Aquí atención, porque ¿cómo lo haces? Literal, se traduce como ¿cómo haces? Pero más bien estamos simplemente saludando. No realmente le estamos preguntando a la persona cómo está. Entonces, es bueno responder así, con la misma pregunta. How do you do? How do you do? Es como tipo, mucho gusto, mucho gusto. Entonces, si traducimos directamente how do you do, suena como ¿cómo haces? Y es raro, pero por eso no lo hacemos. No nos peleamos con estas frases pre-hechas, con estos chunks de inglés. Simplemente los aceptamos, nos los aprendemos y los repetimos. Para saber más qué son y cómo funcionan este tipo de frases pre-hechas, estos chunks de inglés, los invito a que le den click al link que aparece en la descripción. Así van a poder bajar nuestro Essential Chunking Kit en inglés y van a aprender mucho sobre ello. Y es como me gustan las cosas, gratis. Recuerden, como decía mi tío único, gratis hasta las piedras. Number nine. How are things coming along? Esta es otra frase que yo también utilizaría más en un contexto laboral o un contexto un poquito más formal. ¿Cómo están saliendo las cosas? How are things coming along? Esta frase implica que tu interlocutor sabe que a lo mejor estabas trabajando en un proyecto o que traías algo entre manos y te está preguntando sobre cómo te está yendo con eso. You know, how are things coming along? What things? You know, those things that you and I both know that you were working on. How are things coming along? Great, thank you. How about you? How are things coming along? Things are coming along great. Thank you for asking. How have you been? ¿Vieron cómo usé la otra frase? Number ten. What are you up to? Esto es lo que le preguntamos a nuestros amigos cuando estamos como aburridos y queremos buscar una aventura. ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo? What are you up to? Puedes contestar con, not a whole lot, or not much, or just chilling. What are you up to? Not much. You? Hey, Paulissima, what are you up to? I'm just walking my friend's dog. Entonces, mi gente, ¿ya se sabían estas frases para preguntar, how are you? Díganme en los comentarios. Y si se saben más, porque hay más, muchas más, por supuesto, también coméntenlo, and let me know in the comments. Now, what if you are meeting an English-speaking person for the first time? You won't just ask how they're doing, you will have to introduce yourself in English. I want to give you some perfect English chunks that you can use when you're meeting someone for the first time so you can introduce yourself. Click the video that's appearing on your screen right now because that's where you're going to learn those phrases.